siguen con la vieja, yo ahora estoy escuchando un poquito mal pero es porque efectivamente estoy grabándolos tengo el recuadro rojo alrededor de tu pantalla y estoy grabando lo que sale en la pantalla así que ustedes hagan muchas monerías así yo después los miro a ver, se me monería saludame ¿estás rascando? ¿tiene calor? ¿tenés calor, Mauri? ¿tenés calor? ¡qué linda remera! ¡Hola! ¿cómo estás? manito a manito a manito que aparece en la tele así como se mueve un beso un beso a ver un beso que te llegue cruzando todo el continente yo me lo voy a llevar a Honduras yo me lo voy a llevar a Honduras te digo a la playa un rato todos se van a venir a Honduras si conseguimos hacer lo que pensamos va a ser una especie de paraíso como la familia Robinson como la familia Robinson ¿viste? tipo naufragio ahora ahora es porque se reduce la calidad del video porque estoy grabando grabando sobre la pantalla y eso lo hace lento yo te escucho un poco entrecortado incluso pero es que estoy grabando al mismo tiempo y ya me apareció un mensaje que dice que es posible que haya disminuido la calidad de video si porque la red esta parece lenta me dijo pero es porque estoy grabando el pelo lo tengo atado lo tengo atado lo tengo atado no, no no, es el Caribe que yo me tiño yo me tiño de mi color y a la semana ya lo tengo todo rubio y rojo y con brillos y todo así porque acá hay mucho sol entonces en realidad tengo algunas canas no muchas pero ni se me notan porque tengo el pelo tan bueno no sé si lo ves ahora que está oscuro porque lo tengo atado hola espera bueno decirle a papi y a mami que se acerquen así los tengo en la película y ya las cierro para poder ¿qué tal papi? te estoy filmando sí que vengan un cachitín así los tengo en la pantalla los filmo Rosana no está Cacho no está bueno acá yo lo tengo en un video cantando tango que lo subí a mi espacio hola mami ahí está que los estoy grabando me consiguió Horacio un programa Horacio me consiguió un programa que puedo para poder grabar la pantalla así que los estoy grabando bueno no no ves que el pelo lo tengo oscuro besos besos así ya salgo de la grabación y podemos hablar mejor restores restores no 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 te vaya no 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 Gracias.